No encontré una batería, tra, tra, la batería Tú, tú, la trompeta, tara, tara, la guitarra Boom, boom, me la colgó Chiquitín, chiquitín En la pereza, pichín, en la pereza, pichín No encontré una batería, tra, tra, la batería Tú, tú, la trompeta, tara, tara, la guitarra Boom, boom, me la colgó Chiquitín, chiquitín En la pereza, pichín, en la pereza, pichín No encontré una batería, tra, tra, la batería Tú, tú, la sompeta, tara, tara, la guitarra, boom, como el acuario, chiquitín, chiquitín, en la pereza, pichín, en la pereza, pichín, no encontré una batería, tara, tara, la batería, tú, tú, la sompeta, tara, tara, la guitarra, boom, como el acuario, chiquitín, chiquitín, en la pereza, pichín, en la pereza, pichín, no encontré una batería, tara, tara, la batería, tú, tú, la sompeta, tara, tara, la guitarra, Chiquitín, chiquitín, en la pereza pichín, en la pereza pichín No encontré una batería, tra, tra, la batería Tú, tú, la competa, tara, tara, la guitarra Chiquitín, chiquitín, en la pereza pichín, en la pereza pichín No encontré una batería, tra, tra, la batería Tú, tú, la competa, tara, tara, la guitarra En la pereza chichin, en la pereza chinchin No encontré una batería, chardía la batería Tu, tu, laول, beta, taratara la guitarra Boom, cómo me la jodió, chiquitín, chiquitín En la pereza chinchin, en la pereza chinchin No encontré una batería, taratara la batería Tu, tu, lauel, beta, taratara la guitarra Boom, cómo me la jodió, chiquitín, chiquitín En la pereza pichín, en la pereza pichín No encontré una batería, tra, tra, la batería Tu, tu, la pulpeta, tar, tar, la guitarra Boom, como el acordeo, chiquitín, chiquitín En la pereza pichín, en la pereza pichín No encontré una batería, tra, tra, la batería Tu, tu, la pulpeta, tar, tar, la guitarra Boom, como el acordeo, chiquitín, chiquitín En la pereza pichín, en la pereza pichín No encontre una batería, trata la batería Tú, tú, la turbeta, tarra, tarra, la guitarra Como me la pongo, chiquitín, chiquitín En la serie, chiquitín, en la serie